Logros, para contarlo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Colin Jaimes y estamos acá desde el escenario y sede de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Y a propósito del fútbol femenino, nuestro periodista Carlos Tavares estuvo hablando con Liana Salazar, una de las representantes del seleccionado femenino a nivel internacional y tocaron temas como la Liga 2022 y la Copa América. Aquí el reportaje para todos ustedes. Logros, para contarlo. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Está de moda el fútbol femenino, inicia Liga, viene Copa América y Cali como sede principal. Pues tenemos una de las importantes jugadoras de Selección Colombia, Liana Salazar. Hoy nos acompaña y como invitada muy especial en nuestro programa. Liana nos alegra saludarla y felicitaciones por lo que está haciendo por el fútbol femenino en el exterior. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por siempre estar presentes, por siempre apoyar a la selección femenina, por estar pendiente de mi proceso, muchas gracias y bueno, sí contentas de volver a Cali, a nuestra casa, a nuestro estadio, con nuestra gente. Felices. ¿Cómo ha sido esa sensación, esa experiencia precisamente con un equipo grande en el fútbol femenino como es Corinthians? Bueno, la verdad ha sido dura la adaptación porque es un equipo, como tú dices, es un equipo grande, es un equipo que demanda mucha perfección. Feliz, aprendiendo día a día de grandes jugadoras, de ese gran club, dejando el nombre de Colombia en alto también. También ha sido muy importante para mí estar allá y bueno, espero seguir representando a Colombia y a cada una de esas niñas que sueñan con llegar a esos clubes grandes. ¿Consciente de que ustedes mismas abren puertas para sus demás compañeras en un fútbol como el de Brasil? Sí, claro que sí, muy conscientes y esa es la idea. La idea es que al uno irse, las miradas de otros clubes e incluso del propio club en el que estoy, miren más chicas de Colombia para que se puedan ir a jugar a clubes grandes, a clubes que lo hagan mejorar a uno como deportista y esa es la idea. La idea es que día a día se sigan abriendo más las puertas para esas chiquillas que vienen detrás de nosotros. Bueno, usted ya atravesó la frontera pero viene Liga Femenina en nuestro país y nos alegró mucho ver el nuevo Fistur con muchos más equipos, muchas más fechas y eso es importante también en el fútbol doméstico. En Colombia se inicia precisamente fin de semana, 17 equipos y todos contra todos, eso va a dar mucha más posibilidad de ver el fútbol femenino. Sí, espectacular, a mí me parece espectacular eso, eso es lo que necesitábamos, necesitábamos competencia, necesitábamos que las jugadoras estuvieran en óptimo nivel para cuando lleguen a Selección Colombia, la idea es seguir mejorando, que este sea como el primer escalón para que luego se haga una liga de ida y vuelta, de 30 y puntapartidos, que sean más competencias, que se pueda ver más el desarrollo del fútbol femenino y bueno, para allá vamos, vamos bien. ¿Qué tan importante va a ser la Copa América aquí en nuestro país, Cali como sede principal y las demás en sus sedes? ¿Abre también muchas puertas internacionalmente? Sí, obvio, obvio, la idea de que la Copa América sea acá en Colombia, eso va a volcar todas las miradas de muchos clubes, de muchas personas interesadas en jugadoras colombianas y eso es la idea, la idea es que gracias a eso el futuro de muchas de nuestras jugadoras sea en el exterior y que obviamente la liga siga mejorando y se siga dando ese apoyo de todas las partes para que la liga siga creciendo. Ya para terminar, tú como referente de Selección Colombia, ¿el mensaje para esos 17 equipos y para las chicas precisamente que van a ser parte de esta competencia 2022? Nada, que se gocen ese torneo, va a ser un torneo muy hermoso, un torneo bien especial, que se lo gocen, que lo disfruten y que gane el mejor. Logros para contarlo.